Uriel López Paredes, quien funge como coordinador de la representación parlamentaria integrada por los diputados del PT, PANAL y Verde Ecologista, así como tres legisladores del PRD, anunció que está lista la controversia constitucional que será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra quien resulte responsable por violar el derecho de estos legisladores a la libre asociación. Y además, nosotros estamos ya entablando juición en contra de quien resulte responsable, que puede ser el presidente de la mesa directiva o quien coordina la Junta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y paralelamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el escrito se establece que fueron violentados artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Constitución. Prácticamente todo el capítulo cuarto de la Ley Orgánica de Procedimientos. Y también están argumentando la violación de su derecho de asociación. Claro, el octavo o noveno de la Constitución General de la República. Preguntarle, ¿por qué tomaron esa decisión de llevar a cabo esta acción, luego de que se dieran toda esta serie de largas a la Constitución? Porque ha habido una violación a la ley. El presidente de la mesa directiva no enteró al Pleno de que la representación parlamentaria quedaba constituida con tales y tales diputados y diputadas. Yo se lo hice saber al presidente de la mesa directiva en su momento. Y el actual presidente, que ya cambió, pues también no ha notificado o no ha enterado, no es notificación, no ha enterado al Pleno de la Constitución en sus términos de la representación parlamentaria. Y ahora, pues peor aún, porque anda de vocero del PAN. Al respeto, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón, Torreblanca, señaló... No, pues está bien. Nosotros no hemos emitido ninguna resolución. Mi posición es que lo que se decida debe de ser algo que respete el derecho de los 40 diputados, incluido desde luego el de él. Y eso es lo que vamos a hacer. Una decisión en base a la ley y que se respeten los derechos de los 40 diputados. El legislador Uriel López Paredes subrayó que la Junta de Coordinación Política no es la autorizada para darles el visto bueno sobre la conformación de su agrupación. La Junta de Coordinación Política no le autoriza ninguna ley ni la Constitución el que dé el FIAT, ¿no? Así como a los notarios para que nos constituyamos en representación parlamentaria. Ese es un derecho que tenemos de acuerdo a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado. Entonces hoy estaremos asistiendo a la reunión de la Junta de Coordinación en términos estrictamente legales. Los diputados integrantes de la representación parlamentaria que se conformó hace unos días en el Congreso del Estado ya presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro. Gracias. 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 Gracias.